Estoy escuchando como un montón de ruidos Yo personalmente estoy alucinando Mirad lo que ha pasado hace dos minutos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que jugamos al escondite? Vale, 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 tú cuentas a cinco, ¿vale? Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Cómo que jugar al escondite? ¿Con quién estaba hablando, Ari? La verdad, no entiendo que estaba viendo justamente por aquí Pero es que mirad, aquí no hay absolutamente nadie Os estaréis preguntando por qué llevas la máscara Y es que vais a alucinar porque tengo una cosa en la cara Que vais a flipar Así que quedaros en el maldito vídeo para descubrir absolutamente todo Porque vais, es que os va a explotar la cabeza Ari está dentro de este armario Pero todavía no le voy a preguntar Qué es lo que está haciendo dentro Y voy a decírselo a Naka Porque creo que la respuesta puede ser demasiado tocha Mirad, Naka está justo ¡Bro! ¡Hermana! ¿Cómo estás? ¡Soy el puto harta! No me digas ¿Y por qué haces con eso en la cara? Porque básicamente me ha pasado una cosa en la cara Que vas a totalmente a flipar Sí, llevo la máscara ahora mismo Pero es que vas a flipar O sea, no, 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 no No me quites absolutamente nada Porque la gente de la Maximum Squad Va a alucinar lo que tengo justo debajo de esta máscara Es que vais a flipar lo que me ha pasado de la puta cara, tío Vale, pero ¿qué quieres? Bro, escúchame Esto se nos está yendo de las manos Y es que 100% he pillado a Ari Hablando con el fantasma Estaba jugando con él al escondite ¿Qué? Te lo juro por mi madre Pero ha entrado O sea, ha cogido y se ha escondido en el maldito armario Dentro, como si yo de repente ahora mismo me pongo a jugar de la nada con nadie, ¿sabes? Eso nos confirmaría un montón de cosas de Hachi Shakusama O sea, hoy podremos confirmar al 100% la maldición de esta casa Venga, no te vas a creer, pero Ari está justamente dentro de este armario ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Te lo juro por mi madre Y ahora mismo vamos a abrirlo y vas a flipar Vamos a preguntarle ¿Con quién está jugando? ¿Quién es ese maldito fantasma? ¿Qué es lo que está pasando en casa? Y sobre todo, saber cuál es la maldita maldición de la casa Mira, mira, Vax está súper nervioso Está justamente aquí y nunca está dentro de casa O sea, literalmente es que está enfocado a mirar sus patas Y están enfocados directamente al armario donde está Ari Así que de verdad, Máximo Squad No olvides suscribiros al canal Estamos creciendo a un ritmo espectacular Somos la familia que más está creciendo Parecemos un jodido cohete Así que únete a la maldita Máximo Squad Más guay y más potente de absolutamente todo YouTube España Con periodo original absolutamente todos los días Aquí ahora no dejar a las 8.40 A las 8.40 absolutamente todos los días ¿Qué otro maldito YouTuber tiene un perro tan precioso Que sabe qué es lo que está pasando en casa con los fantasmas? Dicho esto y después de que os hayáis suscrito absolutamente todo el mundo 50.000 likes en este vídeo Y ahora sí que sí 3, 2, 1 ¡Ajá! Te pillamos ¿Qué sois vosotros? Hombre, ¿y quién va a ser si no? No sé, nadie Ari, ¿qué hacías dentro del armario? ¿Y tú qué haces con la máscara? Aquí las preguntas las hago yo ¿Qué estás haciendo dentro de un armario? ¿Y con quién estás jugando? Nadie ¿De verdad? Me postré porque tengo miedo ¿Miedo de qué? Ya sabes de qué tengo miedo Ari, no entiendo absolutamente nada de lo que dices ¿Y por qué te asustas cuando estoy viniendo? ¿Qué tienes en la cara harta? Ari, lo que tengo en la cara es posiblemente de las cosas más tochas que hayáis visto Pero es algo malo Esto va a cambiar bastante, pero bastante, bastante, absolutamente todo Pero bueno, no estamos hablando de mí Ari, ¿con quién estabas jugando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué de repente te has escondido dentro del armario? Porque sí, no sé Estaba viendo si cabía Ari, te hemos escuchado decir Jugamos al escondite Cuenta 5 ¿Qué va? Pero eso es porque vi un vídeo y quería probarlo ¿Querías probar el qué? Un vídeo No sé, tío, estoy flipando De verdad, estoy flipando con este tema, tío Me está empezando a superar todo esto Vale, harta, en serio, estoy muy asustada ¿Por qué estás asustada, Ari? ¿De quién tienes miedo? ¿Qué miras? Ari, Ari ¿Ari? Ari ¿Qué estás viendo? Dínoslo ¿Qué estás viendo, Ari? ¿A quién estás viendo, Ari? ¿Qué te pasa, Ari? ¿A quién estás viendo? Si no hay nadie Ari, ¿qué te pasa? Ari, no hay absolutamente nadie ¿A quién estás viendo, Ari? ¡Salt de aquí! ¿Qué te pasa, Ari? Vale, fuera, coño Me está dando un miedo Que flipas, tío Ari, yo de verdad No me entiendo absolutamente nada ¿Quién es? ¿Quién es? Ya está Ari, ¿nos puedes explicar A quién estás viendo Con quién estás jugando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la uija dice Que te iba a hacer daño, Ari? No lo entiendo ¿Por qué? Ari, ¿es Hachi Sakusama? Oye, harta Si quieres saberlo Ya me está empezando Muy mal rollo Que lleves la máscara Eso Enseña lo que hay en la cara Y si lo quieres saber Pero aquí te te la he marcado Me estás diciendo No nos dices de quién es No, porque es que Me estás empezando a preocuparnos Hermano, ya Pero yo no quiero quitarme la máscara, tío Harta, tío Quítatela Es más importante esto, tío Llevamos ya días con esta mierda En serio No te vas a quitar la máscara, tío Ya puede ser muy importante Tiene todo el mismo sentido del mundo Franela va a ser la primera persona En reaccionar Así que, Franela 3, 2, 1 Mira esta auténtica locura ¡Bro! ¿Qué te has hecho en la cara, bro? ¿Cómo te han hecho eso, bro? Me han reventado a puñetazos, hermana Madre de Dios Bendito que habla, bro Te lo juro Me han reventado Pero, ¿y esto y esto? Espera, que todavía no lo quiero enseñar Porque quiero que la Maximo Squad Lo vea en los últimos Pero es que es alucinante Que sí que es una locura, bro Y por eso no he enseñado la cara Joder, pues normal Pero enséñaselo a Guille Porque Guille, sabiendo cómo es Va a flipar, bro Tío, ¿por qué llevas todo el día con la máscara? Guille, porque tú eres la persona más paranoica de la casa Y es que vas a alucinar con lo que me ha pasado 3, 2, 1 Mira esto ¿Qué es eso? Bro, te han reventado la cara ¿Qué has hecho? Hermana No, no te acerques ni me hables aquí cerca y nada ¿Qué? ¿Pero por qué? No, ¿por qué? ¿Qué llevas en la cara? Que no te acerques Para, para, para Harta, harta Harta, harta Para, estás muy raro ¿Qué? ¿Pero por qué? Bro, ponte la máscara otra vez ¿Porte la máscara otra vez? ¿Pero por qué? No, bro Que pares, que pares ¿No soy tan feo? ¿No, pero tú no has visto lo que llevas? Siento muchísimo si soy feo Pero eso no es mi culpa ¿Tú le has enseñado esto a Nacar? No Enseñárselo porque va a flipar Se va a quedar en shock como te ve así Nacar, tu turno 3, 2, 1 Dios mío ¿Qué coño te ha pasado la cara, tío? Madre mía, ¿pero cómo vas a regalar eso? No tengo ni idea Pero se lo voy a enseñar por fin a Ari Va a flipar Ari, eres la última persona Prométeme, por favor, que si yo me quito la máscara Ves lo que tengo en la maldita cara Me dirás absolutamente todo Sí Pues nada, Ari 3, 2, 1 Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Le doy un pedazo de like Así que 3, 2, 1 Ya ¿Qué te ha pasado? Harta, harta, te ha pegado Harta, harta, harta Estás bien Estás bien Ari, esto es una verdad Ida de olla Ostras Es broma ¿Qué es maquillaje? Joder Te lo has hecho bien No sé que tú lo habrás hecho Pero se lo ha currado Vamos a desmaquillarnos Y ahora me contarás absolutamente todo Trago hecho Ya sabes que yo soy totalmente sincero con vosotros Tengo la voz súper reventada De tal A las 3 de la mañana en medio de maldita mente Barcelona La tengo reventadísima, tío Y odio el maldito maquillaje En plan, odio que me pongan las cosas en la puta cara, tío Lo odio, de verdad Y aquí fue mi proceso de cómo me lo hice Ayer 31 fue Halloween el día de los muertos Me maquillaron súper mega ultra realistamente de zombie Y me puse a asustar a gente por la calle De hecho el vídeo se está volviendo súper viral Y os está encantando Así que os lo dejo justamente por aquí arriba Después de ver este y la veré el otro Y creo que viene la peor parte Desmaquillarme Para que Ari me cuente absolutamente toda la verdad Hostia Vale, me acaba de salir la faceta zombie Y después de más o menos 20 minutos Chiquitrán, 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 chiquitrán Estoy como maldita mente nuevo Sigamos con el vlog Chiquitrán Bien, te lo has quitado Bueno, la cara, bien, ya Todo era maquillaje del vídeo de ayer De Halloween El caso es que Ari cuenta absolutamente toda la verdad Ya, Ari Pues la verdad es que... Para, 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 para Bro, esto ya no está morando, eh Vale, creo que... Creo que se han bajado los plomos Yo no voy a ir Sí, 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 sí Se han bajado los putos plomos Se han bajado los plomos, chaval Es que yo lo sabía No creo que lo diga ¿Quién? Ari, ¿quién? No puedo decir nada, ¿vale? Sé que tienes intriga y que lo quieres saber Y yo te lo quiero decir Pero no soy yo Es Hachi Haku, Samas ¡Que te calles! Ari, escúchame ¿Quién está hablando? ¿Estás hablando tú? ¿O quién está hablando? Es que, bro, a lo mejor no está hablando Ari Y hay un fantasma dentro de ahí ¿Qué Ari ni qué Ari? ¿Qué Ari ni qué Ari? Pero me está dando un parrullo ¿Aquí estás hablando? ¿Sacáis la luz? Si no, ¿quién va a hablar, tío? Si estáis volviendo locos Ari, te estás volviendo loca eres tú Ari, escúchame, ¿estás bien? Estoy loca Estoy loca Sí Estoy loca Sí Me estás dando mucho miedo, Ari Déjate Estoy loca Estoy loca Ari, Ari, quieta Quieta, quieta Quédate, quieta Yo estoy loca Yo loca Yo loca ¿Para dónde está yendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eri! Se ofendió un montón ¿Qué no es silla? ¿No? ¿Vale? Ahora mismo vamos a irnos por Ari Que después seguramente necesitamos utilizar el ordenador Porque tengo una teoría con la que vais a flipar Ahí está Ari Ahí está Ari Está ahí Se ha parado Se ha parado No puede hacer algo, bro Me da miedo Se ha parado Chicos, hay que salvar a Ari No sé lo que está pasando Estoy flipando ahora mismo Que no nos vea, que no nos vea No sé lo que está pasando A lo mejor no nos puede ver Sobre todo No os mováis No hagáis absolutamente Nada de ruido Nada de ruido Máximos 4 Suscribimos al punto Porque esto es un estupilador Es una locura Máximos 4 O sea, ¿qué está pasando? A mí es impresionante No os puede escuchar A lo mejor no os puede escuchar Pero, pero, pero Está ahí yéndose a los colombios ¿Qué puede pasar, eh, hijo de mí? Silencio, silencio, silencio Silencio Detrás de ella con muchos Silencio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Silencio 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 ¿Qué? ¿Te crees que me das miedo? Pero es nuestra oportunidad para hablar con él ¿Nuestra oportunidad? ¿Nuestra oportunidad para hablar con él? Habla, nos tienes delante, habla Dinos lo que nos tienes que decir ¿Qué le has hecho a Ari? Va, habla ¿Qué señalas? ¿El perro? ¿Quieres algo del perro? ¿Quieres algo de nuestro perro? ¿No? ¿El columpio? Sí, el columpio Para, para ¿A por quién vas? Bro ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya ahora no tengo miedo Ahora estoy nervioso y estoy enfadado, cabreado Ahora tengo ganas Vamos Hermano, no puedes pegar Ya lo sé Ari no, Ari no Pero Hermano, te va a reventar la cabeza Se está empezando a mover también el otro columpio Hermano Eh, es una puta mierda Bro, escúchame Arta, arta Ahora fuera de coñas Fuera de coñas Fuera de cámaras Fuera de vídeo Fuera de todo ¿Por qué me ha amenazado? Arta, arta Vámonos, tío Eh, fuera de bromas Fuera de bromas Vámonos Por grabarla Por grabarla Vámonos Vamos a hablar con alguien, tío Vámonos Vámonos, tío Escúchame, escúchame ¿Qué quieres hacer aquí? Escúchame Creo que tengo una puta teoría Que confirmo Hermano ¿Habéis escuchado absolutamente todo lo mismo? Sí, yo ¿Hola? ¿Hola? Escúchame ¿Hola? Miren, escuchar Está sonando justo la iglesia ¿Qué cones? ¿Qué puto mal rollo? De verdad que no estoy entendiendo nada Vamos ahora mismo A la habitación Vamos ahora mismo Nos ponemos en el ordenador Y os voy a enseñar todo Escucharme a mi teoría Hace más o menos cuestión de un año Cuando nosotros estábamos en la Five House La otra casa que teníamos Ari también estuvo poseída Sí, yo me acuerdo de eso Hablaba además con un amigo imaginario Efectivamente Justamente en este vídeo Descubrí que hablaba con algo O con alguien Estaba espiando a Ari Y mirar su comportamiento O sea que hablaba con alguien Igual que en esta casa, ¿sabes? Sí, sí, sí Es que es lo mismo Pero bueno Es un poquito más diferente Porque yo creo que ahí Tenía un amigo imaginario realmente Puede ser Pero son los mismos comportamientos Son los mismos patrones O sea, ¿me estáis diciendo Que esto ya había pasado más de una vez? Eh, sí Sí Además, Adria El hermano de Ari Que es imposible que mienta Porque básicamente Es un niño pequeño Y dice absolutamente Todas las verdades Vea lo que vea Le pregunté Hace más o menos Unas dos horas Antes de ponernos a grabar este vídeo Si veía rara a su hermana Y si realmente Hashiya Kusama existe Y mirad Lo que me respondió Y por aquí tenemos Al pequeño Adria Que es el hermano De... ¿De quién es el hermano? De la Ari De la Ari Y te vengo a preguntar Un par de cosas Como su hermano ¿Tú no has, no sé Sentido algo extraño en ella? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Te estoy preguntando, Adria Si has notado algo raro a Ari Sí ¿Sí? ¿Qué has notado en ella? Quiere saltar la conchoneta Que ella estaba saltando la conchoneta ¿Con quién? Con alguien ¿Con alguien? No, sin alguien O sea, con alguien pero sin alguien ¿Wow? A una señora o un señor O una señora o un señor ¿Os acordáis en el anterior vídeo que descubrimos Que posiblemente el fantasma sea Tanto un hombre, tanto una mujer a la vez Con voz de hombre Pero que sea una mujer Que se llama Hashi Saku Sama Que va directamente a atacar a los niños Adria ¿Esa criatura que tú me estás diciendo Tiene voz de hombre? ¿Sí? ¿Pero es una mujer? Sí Hostias Que locura, tío Por lo cual hemos confirmado Que el fantasma Cien por cien Está ahí Lo único que ahora nosotros nos falta, chavales Es intentar hablar con el fantasma Pero claro Vamos a hablar con fantasma Imposible, tío Todo pintaba imposible Porque aquí los tres No creíamos en los fantasmas O sea, éramos los tres que no creíamos ¿Y ahora qué? Vale, ¿cómo lo hacemos? Es que es imposible, tío Intentamos pues hacerlo A través de la ouija Conseguimos algo Pero es que no tenemos ninguna opción más ¿Qué tal si ahora mismo Vamos a los columpios Le ponemos una pequeña trampa? Con el grabador de audio de iPhone Y escuchamos de lo que hablan Sí Pero si nos pilla, ¿qué? Si nos pasa algo malo encima Guille es la única opción Tío, es una opción súper buena Guille y el de perdidos al río Estáis enfermos, tío Es que luego van a venir más fantasmas Y nos van a hacer cosas más Guille Vamos a hacerlo ¿Ari, Adna, dónde está? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? Yo qué sé ¿A mí qué me cuentas, tío? ¿Ari? ¿Ari? Tío, si por mucho que la llamen no es ella ¿Y si está detrás de la caseta? Yo no miro ahí No, yo tampoco miro Hermano, como esté detrás de la caseta Te lo prometo que será Es peor todo día de mi vida Tres Dos Uno Pero no hay nadie aquí va ¿Por qué se hace así? No hay absolutamente nadie Pero me caga Pero no hay absolutamente nadie ¿Pero dónde está Ari? ¿Pero dónde está Ari? Yo qué sé, no lo sabe nadie, tío Ya que no está Ari Aprovechemos para hacerle la trampa Vamos a ponerle la grabación Y Nacar, encarga de todo tú Así Para que no lo veamos Ahí está bien, yo creo Vale, entonces lo único que falta Estoy escuchando como un montón de ruidos Para, para ¿Pero dónde ha aparecido? ¿Pero dónde ha aparecido? ¿Pero dónde ha aparecido? Vale, ¿y dónde se acaba de aparecer? No sé dónde se acaba de salir No sé dónde se acaba de salir No sé dónde se acaba de salir Vale, chicos Creo que deberíamos de ir más Pero la risa significa mucho poder Chankisakusama Nosotros nos vamos ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Nos vamos, nos vamos Perdón, por favor ¡Ah! ¡No! ¡Hasta! ¡Corre, corre, corre! Vale, chavales, chavales Vale, me he trozo la puta casa ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué tienes a Ari? Max Se va por Max Se va por Max Se va por Max Se está yendo otra vez A los dos columpios ¿Qué cojones? Nos podemos enterrar De esta caseta, tío, porque la verdad que no hay nada segura De esta caseta, de esta caseta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermano? Vamos a la habitación Vale, tenemos el móvil justamente ahí En cuanto ella se siente, vamos donde las plantas Intendamos escuchar y si no, cogemos el móvil Y pillamos absolutamente toda la conversación Yo no quiero volver Eso se está pirando, tío, nos podemos ir ya Chavales, es la única manera de salvar a Ari Pasaron cinco minutos, nosotros fuimos, cogimos el teléfono Y mirad lo que escuchamos ¿Estáis preparados para escuchar el audio? No Estoy muy cagado ahora mismo Pero estoy muy cagado ahora mismo Le voy a dar al play en 3, 2, 1 Máximo Squad, de verdad, no olvides suscribiros al punto, ¿verdad? Porque lo que ha pasado hoy no tiene ningún tipo de sentido De verdad, ha sido el video más random que he hecho en mi maldita vida O sea, todo esto es improvisadísimo O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada Así que de verdad, Máximo Squad, suscribiros por todas las cosas paranormales que están pasando en casa Pegadlo en un pedazo de like Ponedos un alarma a las 8.40 para llegar los primeros al video Así que sí, chicos, escuchemos esto ¿Vale? Ahí es como que viene Ya he vuelto Esos tres son muy pesados Pero creo que quieren jugar a un juego ¿Cómo que queremos jugar a un juego? No, ¿cómo que los tres? ¿Yo qué le he hecho? Los tres quieren jugar a un juego Sobre todo el flaquito Sobre todo el flaquito, ¿quién es el flaquito? Tú, ¿quién va a ser el flaquito? Ya te ha señalado y te ha hecho así, tío, 100% Hostias, o sea, mi hija me quiere matar ¡Qué paranoia! No, tu hija no, quiere matarte el fantasma Esto es lo que sea Harino de sal Vale, chavales, la verdad es que tengo un muy mal rollo No sabe lo que le espero Y no es nada bueno Van a acabar muy mal porque son muy pesados Y Max, a lo mejor va detrás Max va detrás Qué locura, tío, van a por el perro Yo fui ¿Cómo que van a por el perro? Van a por nosotros Hostia, puta madre Chavales, sigamos escuchando El flaco, el piano, el cajado Max ¿Está viendo Max? De hecho, ya está empezando No saben lo que les espera con Max Van a acabar muy mal Y esta niña, a lo mejor va a acabar muerta Vale, chavales, ¿por qué ha gritado? No sé, tío Es como que ha salido de dentro En plan Ha dicho, esta niña va a acabar muerta Y Aria ha gritado como de miedo ¿What? Vale, chavales, hay que ir a los columpios Ya, 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 ya Seguimos teniendo luz gracias al Delta 2 Menos mal que no tenemos, chavales Menos mal Ari Ari, 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 Ari ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Ari? 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 Vale, chavales, real Vamos a ir acabando el vlog justamente por aquí De verdad Vamos a estar buscando absolutamente toda la noche Máximo, squad Esto es una puta pirada O sea, esto es una ida de olla completa Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Suscribiros al canal Dale un pedazo de like Yo tengo muchísimo miedo Yo soy Delta Y como siempre digo Pide al máximo No, 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 no